Muy buenas a todos chavales, aquí Painfury y como estáis viendo vengo a traeros una plantilla barata y buena de la Liga Santander C, perfectamente, que muchos de vosotros se vais a comprar FIFA 17 o algunos de vuestros amigos lo están jugando ya Pues bueno, podéis aconsejarle esta plantilla que vale solamente 12.000 monedas y va muy muy bien, ¿vale? Vamos a comenzar con el portero, si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro like y compartirlo en las redes sociales También podéis seguirme en Twitter, que lo tendréis en la descripción, en Facebook Y si está suscrito al canal, no debe de estar en rojo, ¿vale? Debe de estar en gris Si está en rojo, suscríbete Como estáis viendo, aquí tenemos el portero, ¿vale? Vamos a comenzar con el portero que tenemos a Kiko Casilla Un portero que va bastante bien por la parte alta porque tiene 1,91m de altura y con los balones altos va muy bien Lo he probado en 4 partidos y me han marcado 2 o 3 goles, pero van bastante bien, ¿vale? He jugado con alguna dificultad porque era un contrario bastante difícil Pero va bastante bien Kiko Casillas Lo bueno de este jugador o de este portero, que vale 450 monedas, ¿vale? Vale muy baratito, quizás tenéis que tener un poquito de precaución cuando vayáis a comprarlo Y comprarlo en subasta A lo mejor el primero no os va a costar 450, pero ya el segundo o el tercero seguramente que lo encontraréis Ahora vamos a ir con el lateral derecho, que se llama Michel Macedo Y que sube bastante bien cuando estamos jugando el partido, ¿vale? Un jugador que ataca bastante y un jugador que defiende bastante bien Con sus 69 de defensa y 89 de ritmo Que lo tenemos que tener en cuenta para un jugador que vale 750 monedas, ¿vale? Estamos haciendo una plantilla barata y buena de la Liga Santander Así que es verdad que si le ponemos a lo mejor 750 más y nos metemos en 1500 monedas Podríamos coger a Danilo, que es un jugador un poquito mejor Pero que no va a hacer mucho más que este lateral derecho Aquí tenéis a un jugador bastante bueno Que he jugado también 4 partidos con él Y va bastante bien para el precio que está Vamos a ir ahora con el defensa entre los defensas, ¿vale? Un jugador bueno, bonito y barato Si queréis tener a David Luiz y no podéis tenerlo Aquí tenéis a Lemos Que se parece bastante y es un Sergio Ramos en la defensa, ¿vale? Un David Luiz, un Sergio Ramos Es muy bueno Un jugador muy potente Un jugador que la verdad que en defensa va muy bien No corre mucho en la 71 de ritmo que tiene Pero sí que tiene 81 de defensa Y es muy setado, ¿vale? Os lo recomiendo mucho Lemos He jugado también con él 4 partidos Ha marcado un gol y ha dado una asistencia Con los 900, las 900 monedas que vale Creo que os va a servir bastante para vuestro equipo Para comenzar en la Liga Santander, ¿vale? Vamos a ir con el siguiente defensa Y es Colo, yo le llamo Colo, es del Sevilla Y como estáis viendo, me ha costado 1000 monedas 1000 monedas en los que un defensa Que tiene 79 de defensa y 71 de ritmo Va bastante bien cuando lo tenemos compacto con el anterior defensa Le podéis poner, por ejemplo, Mangala también Pero Mangala se va un poquito de precio Yo he elegido a Colo porque Colo es un buen jugador En cuanto a defensa baratita, ¿vale? Vamos a ir ahora con el lateral izquierdo Tenemos a Costa, a Jaume Costa 950 monedas Un jugador que también sube bastante bien Y que defiende bastante bien Con un físico de 74 Y una defensa de 76 El ritmo 83 como estáis viendo 950 monedas No podemos pedir mucho más Ya sabéis que en la combinación de gusto Podéis poner otros también Pero yo he elegido al lateral izquierdo del Villarreal Que va bastante bien por el precio que cuesta Ahora vamos a ir con Augusto Fernández Un jugador argentino Que va bastante bien ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora se ha leccionado Y está un poquito bajo de precio Lo que nos conviene a nosotros Porque en la vida real se ha leccionado Y en el FIFA 17 puede seguir jugando Nos conviene bastante Porque ahora no está tan alto de precio Podemos comprarlo Y es un jugador bastante bueno Como estáis viendo He jugado con él 4 partidos Ha marcado un gol Y ha dado 3 asistencias Un jugador que lo podéis tener tanto Como para atacar Como para defender Con 68 de defensa Y 69 de ritmo Va bastante bien Un jugador bastante completito Y como estáis viendo Tiene 3 asistencias Y un golito En 4 partidos Yo creo que está bastante bien Como estáis viendo Ahora tenemos A Kovacic Kovacic Es un jugador bastante bueno Un jugador que nos ha costado 2400 monedas Y que tiene de ritmo 80 Un jugador que le podemos decir Que entre los baratos Es de los mejores Estaría Rafinha Estaría Kovacic Pero Rafinha Ya se ponía por las 3000 monedas Entonces Elegí Kovacic Como estáis viendo 80 de ritmo 64 de físico Va bastante bien Ha jugado 2 partidos Porque al segundo partido Se me lesionó Del torso 4 partidos Y no tenía para poder Meterle la curación Hombre 4 partidos En el torso Yo creo que se rompió El peso El peso Se lo dejó roto Así que Kovacic Lo podéis utilizar Bastante bien Para poder jugar En vuestra plantilla De la liga Santander Un jugador baratito Y bueno Vamos a ir ahora Con el MCO Que también se me lesionó No sé por qué Pero del brazo Imagino que de los tatuajes Que tiene La tinta Se lesionó un poquito Pero bueno Aquí tenéis A Kevin Prince Boateng Un jugador Que cuando lo compré Digo Vamos a ver cómo va Va bastante bien El gol Que he marcado Lo he marcado Desde fuera del área He dado 4 asistencias Y he jugado 3 partidos Con él Un jugador bastante bueno Por 1300 monedas Un MCO Que ya sabéis Que son bastante caros Si ponemos a James O ponemos a Isco Va bastante Elevado de precio Aquí podéis utilizar Un jugador baratito Por muy buen precio Y que da asistencias Y goles Muy buenos Vamos a ir ahora Con el extremo derecho Como podéis ver Tenemos aquí A Orellana A Orellana En todos los FIFA Bueno En varios FIFA atrás En el 15 y en el 16 Creo que fueron buenos Y en este FIFA 17 Va bastante bien Aquí como podéis ver He jugado 4 partidos He marcado un gol Y hay una asistencia 83 de ritmo No tiene mucho físico Pero ya tendríamos que irnos A Carlos Vela Porque sería Unos 3000 monedas Por 1200 Tenemos a Orellana Que para comenzar En esta Liga Santander Y en este FIFA 17 Irá bastante bien Vamos a ir ahora Con el delantero centro El delantero más barato Y mejor que he probado Por ahora Aquí tenéis A Iago Aspas Iago Aspas ¿Vale? 4 partidos 6 goles 5 asistencias 6 goles Y 5 asistencias Yo creo que es un delantero Que por el precio Que está 1000 monedas Podría hacer Bilgerías con él ¿Vale? Como estáis viendo Tiene 3 estrellas De pierna mala Y 3 estrellas De filigranas Pero vais a ver ahora La estrella Del equipo Os lo presento Y se llama Musonda Si no podéis tener A Neymar Tenéis a Musonda Si, como lo escucháis 5 estrellas De pierna mala 5 estrellas De filigrana Si os gustan Los skills Podéis coger a este jugador Porque hace de todo ¿Vale? Un jugador Que se va muy bien Por la banda Un jugador Que entra muy bien Que dispara bastante bien Un jugador Que marca goles He marcado 5 goles con él Casi igual que con Iago Aspas Y no es delantero Es extremo Pero claro Como jugamos mucho Por la banda Con jugadores rápidos Como es este Oseenta y oso De ritmo 47 de físico Quizás Le falta un poquito De físico Creo que No tiene mucho Que envidiar Con Neymar En cuanto A la comparación De precios He estado jugando por él La verdad Que me ha costado 2.700 monedas Pero si tenéis suerte Lo podéis coger Por 2.500 2.600 De ahí no va bajando Porque es un jugador Muy cotizado Y esta sería La estrella del equipo Y nada chavales Aquí tenéis El 11 de gala Para la Liga Santander Por 12.000 monedas Nos podríamos meter En 15 20.000 monedas 30.000 monedas Pero un equipo Bueno Bonito Y barato Para la Liga Santander Aquí tenéis El equipo Que os he enseñado ¿Vale? Como veis Este es El 11 de gala Espero que os haya gustado Por cierto Dejad vuestro like Compartidlo con vuestros amigos Y decidme en los comentarios Que otra Que otro equipo Queréis Que traiga Bueno Bonito Y barato ¿Vale? Un saludo Adiós